Una retención de servicios, en lo tanto lo cual el hospital sigue funcionando a través de la guarda de prevención con todo el internado y atendiendo las urgencias, tal cual es de rigor. ¿Se han suspendido las cirugías programadas? Tengo entendido que en el día de hoy sí están suspendidas las cirugías programadas. Bueno, ellos reclaman un pago de alrededor de mil pesos y dicen que el ofrecimiento es de 180 pesos por el momento, por eso esta disconformidad de los empleados. Sí, en realidad el ofrecimiento fue el incremento de un 50% del código de riesgo, con carácter remunerativo. Bueno, ellos han expresado que piensan mantener el estado de asamblea permanente. Bueno, la verdad que a mí no me han comunicado absolutamente nada, además como no tienen ningún tipo de tutela gremial ni de organización formal, digamos, la dirección en ningún momento recibe ningún tipo de comunicación de la decisión final de la asamblea. ¿Se va a proceder a descuentos? Bueno, eso se está negociando, no hay hasta ahora ninguna medida disciplinaria de ningún tipo que se tome, es un conflicto nuevo, recién lleva uno o dos días de retención de servicios, se continúa hablando con las autoridades del Ministerio y esperemos que tenga una pronta solución. Bueno, por otro lado, entonces, ¿serían autoconvocados en este sentido o hay representantes de gremio? La verdad que no les sabría decir. Lo que sí les puedo confirmar es que no tengo ninguna nota de ningún gremio que avale la medida. Como es de rigor cuando se produce algún paro con tutela gremial.